¡Hola, hola! Hola a todos, bienvenidos un día más a Sandra Chef Pastelera, tu canal de recetas dulces, fáciles y rápidas Hoy os traigo una super receta, de esa que me lleváis tiempo pidiendo, un pastel de zanahoria, pero super, super sano Tiene muchas sorpresas, ya que no contiene ningún tipo de gluten, no tiene azúcares y no tiene grasas añadidas Está super bueno y te va a sorprender, lo pueden tomar los celíacos, es apto para dietas y para todo tipo de personas que quieran cuidarse y que quieran disfrutar de un delicioso pastel Si te gusta mi canal, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, compártelo y no te perderás ninguna de estas recetas Los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso pastel son 400 gramos de zanahorias ralladas 250 gramos de almendra molida o harina de almendras 4 unidades de huevos 60 gramos de harina refinada de maíz o maicena 1 unidad de zumo de limón y su piel rallada 30 gramos de stevia en polvo 1 cucharadita de levadura en polvo Y una pizquita de sal Para la cobertura vamos a necesitar 100 gramos de queso de crema light 50 gramos de yogur desnatado Y una cucharadita o dos de stevia en polvo Y para la decoración totalmente opcional unas zanahorias de azúcar O si no quieres utilizar azúcar puedes utilizar unas zanahorias minis Bueno, vamos a empezar con esta deliciosa receta En un bol vamos a añadir las 4 unidades de huevos frescos Y los vamos a semimontar junto con la stevia en polvo También puedes utilizar stevia líquida O puedes utilizar cualquier edulcorante Que a ti te guste También es otra opción utilizar cualquier edulzante natural Como puede ser puré de dátiles o de banana O incluso panela Seguiremos batiendo por alrededor de 2 o 3 minutos Hasta que coja una textura similar a la que sería Que si fuera huevos y azúcar O sea, una textura montada De punto de letra Cuando ya tengamos esa textura bien aireada Ya le vamos a añadir El zumo de limón Con la cáscara rallada Recuerda siempre de no echarle la parte blanca del limón Ya que eso amarga muchísimo Removemos un poquito Y le echaremos la almendra triturada Recuerda que si la tritura es tú mismo la almendra Que sea blanca y pelada Y si no, pues puedes comprar la harina de almendra Que ya viene preparada en el supermercado Ya está lista También le vamos a echar la maicena Y seguiremos batiendo otro poquito Hasta integrar todos los ingredientes También le echaremos la levadura química Recuerda que este pastel o esta tarta No lleva ningún tipo de grasas añadidas Ni azúcares ni gluten Es apto para cualquier persona Que esté manteniendo una dieta restringida De azúcares o de grasas O para las personas celíacas O que no pueden tomar el gluten O para cualquier persona que se quiera cuidar un poquito Y quitar un poquito de excesos de azúcares Y tomar un delicioso pastel Ahora añadimos Los 400 gramos de zanahoria Pela de rallada Si no te gusta encontrarte trozos tan grandes Luego en el pastel Puedes triturarla con una tour mix O con una batidora de cuchillas Y hacer un puré Yo he optado por solo rallarlas Integramos bien con el resto de la masa Y ahora ya vamos a ir precalentando el horno A unos 170 grados Calor arriba y abajo Ahora en un molde Yo he utilizado este Lo he forrado abajo con papel Y lo he untado con un poquito de grasa Es la única grasa que lleva todo el bizcocho Para que no se pegue Vamos a extender la masa Este pastel no sube Así que no te preocupes Si no se infla demasiado No sube, apenas subirá Pero se queda súper rico Tiene una textura diferente A los demás Pero un sabor delicioso Y nos va a quedar súper bonito Ya lo verás Con la ayuda de la espátula Lo pones bien planito Y después irá al horno Por unos 30-35 minutos A 170 grados Vamos a aprovechar Mientras está nuestro pastel en el horno Para hacer nuestro glaseado Que irá por encima Nuestra cobertura Echamos los 100 gramos de queso Yo he utilizado La marca Philadelphia Light Un par de cucharadas de stevia Esto es al gusto Según te guste De dulce La verdad es que este Ha salido bastante dulce Con una cucharada Es suficiente Y empezamos a batir Y empezamos a batir Hasta que se integre bien Y después le vamos a añadir Los 50 gramos de yogur Rasparemos los bordes del bowl Y integraremos todo junto Y así de sencillo es nuestra glasa Que vamos a utilizar Para nuestra tarta de zanahorias Pasados los 35 minutos Nuestro bizcocho ya está listo Ahora lo vamos a dejar enfriar Por lo menos 20 minutos Hasta que pierda todo el calor Y lo podamos desmoldar Una vez desmoldado Tiene que estar totalmente frío Para poderle echar La glasa de queso Y yogur por encima Esta glasa Esta cobertura Que le echamos por encima También es opcional Si no quieres No se la eches Y así tienes un perfecto Bizcocho para cualquier desayuno Si lo quieres ya Para cualquier celebración Como cumpleaños O para hacer un regalo especial Ya como más tarta O más pastel Pues te aconsejo Que hagas esta cobertura Que aparte de darle Un sabor delicioso Le da un aspecto de categoría Bueno, tan solo Lo esparcimos por la superficie De nuestro bizcocho Una vez que esté totalmente frío Recuerda que es muy importante Con la ayuda de una espátula O un cuchillito Lo vas repartiendo Has visto que textura se queda No necesitas ningún tipo de azúcares Ni azúcar glas Para conseguir Una cobertura Perfecta Para este pastel Para este Carlos Cake Tan especial que hemos hecho Sin gluten Sin grasas Y sin azúcares Ahora yo lo voy a marcar Para las porciones Más o menos Que voy a Utilizar He hecho Unas ocho porciones Bastante grandes O sea que también Puedes hacer perfectamente Diez o doce Las marcamos Porque yo voy a poner Unas zanahorias Que he comprado ya listas De azúcar Para decorar nuestra Carrot Cake De forma especial Como te he dicho antes Esto es totalmente opcional Si no quieres poner nada de azúcares Ni siquiera Estas zanahorias para decorar Venden en los supermercados Unas zanahorias mini Super bonitas Que las puedes escaldar Un poquito Y las también Te serviría Para poner de decoración Y quedarían Super chulas Y super sana Toda el pastel También en mi canal Puedes encontrar Más recetas De este estilo Super sanas Y saludables Y a la vez Super deliciosas Y vistosas Como es El pastel de chocolate light Que no engorda Te dejaré Un enlace arriba Lo puedes ver Aquí en la pestañita arriba O también tengo Los donuts Que son una delicia Y también light Sin gluten Sin grasas Otra delicia Que te va a encantar Mira que bonita Nos ha quedado Y ahora Para que veas por dentro Que tiene una cara Genial Te va a sorprender Super sana No tendrás remordimientos Y es una delicia De pastel Si te gusta tanto Como a mi Ya sabes Regálame un like Compártela Y suscríbete A mi canal Si todavía no lo has hecho Activa la campanita Y así no te perderás Ninguna de estas recetas Tan deliciosas Recuerda que en el casillero De descripción Te dejaré Toda la lista De ingredientes Que vas a necesitar Para este delicioso pastel Y también El molde que he utilizado Con las medidas Y un enlace De donde lo puedes comprar Si quieres Y si has llegado hasta aquí Y te ha gustado Esta receta Tanto como a mi Por favor Déjame un mensaje Diciéndome Lo que opinas de ella Y si quieres más recetas De este estilo Que estaré Super encantada De hacerlas Un saludo muy grande Y nos vemos En las siguientes recetas Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!